Bien, señores, todo listo, la mesa servida, la final de esta primer Copa Radisson. Con ustedes a continuación el saludo de la gente de Royal a los jueces y por supuesto al plantel refinero, con un partido que se calentaba de antemano en un comparativo que hacía el presidente inmobiliario sobre su plantel y el plantel de Oriente. Ya estuvieron. Vuelve un central, pero qué quiere decir, del lado de Oriente tampoco no le da tanta diferencia. El equipo para mí está igual, no hay esa diferencia que hubo de un equipo a otro con lo que dice el presidente. Y esto no va a venir bien porque... Arranca el compromiso, ya la ordena el juez Don Ivo Neigl Méndez. Van a dejar Royal al fondo Chávez, va combinando con Valverde. Valverde. Combinado por aquí, va llegando a Moroso. Vamos a ver, está el cero de disparos cruzados. Tardaba en llegar Isita. Decidió a Moroso rematar el segundo palo. Viene el centro, es Fereco arriba, se eleva Zaspe, el cabezazo. Conectó el saquero uruguayo. Lo exigió a Méndez, que contra el palo termina suquetando. Orfano, a Moroso, el centro. Gol. El del lateral viene el inmobiliario. Gana el fondo, a Moroso metió el centro. Nadie se elevó. Y llegó Diogo Isita para cachetearla con borde interno y mandarla a guardar. 12 minutos. Se adelanta Royal, gana 0 a 1 Oriente en la final de esta Copa Radisson. Qué descuido de Oriente, ¿no? Qué descuido de Oriente Petrolero, que le hagan un gol. Que a Moroso pueda levantar el centro después de que lo habiliten de esa manera, de un lateral prácticamente. Héctor Ronaldo va con Dorrego, le pega afuera a Dorrego, le disparó. Oh, le viboreó la pelota al Chino Méndez, que en dos tiempos termina controlando. Ya regalando, aquí está Ronaldo. Le pega afuera a Ronaldo. En la base del palante, allí metió el manotazo a Méndez. Aquí esta vez Dorrego. Aquí está Ronaldo, va hacia arriba, está Suárez. Se lo va a definir Suárez. Controlo Facundo. Hoy Cochea con Ronaldo, sobre Teglaria. Aquí está Sánchez, el centro, el desvío. Facundo. Gol de Oriente. Gol Refinero. Llegó hasta el fondo Ronaldo, metió el centro rasante. Hubo un desvío y como un pescador apareció Facundo Suárez para elevarse y simplemente empujarla de cabeza. 61 minutos, igual a Oriente. Esto está 1 a 1 en la final de la Copa Radisson. Facundo Suárez hace lo mismo el otro día. Aparece en posición de 9, para eso lo trajeron, perfecto por ahí. Ahora déjame rescatar el pase entre líneas de Luciano Guaycochea. Descarga bien Maxi Caire y Guaycochea de primera, casi con desprecio, mete el pase entre líneas para que llegue Ronaldo Sánchez. Para que llegue Ronaldo Sánchez, mete ese centro que termina desviándose, queda bombeada la pelota y define, casi conecta o empuja a Facundo Suárez. Pero para mí, la mitad del gol es la improvisación en el pase, el saber actuar de primera de Luciano Guaycochea en este caso. Bueno, creo que me ganaste el comentario, Toño, como de sentido para mí, lo que ya lo viene demostrando, Luciano, no solamente esta jugada, en otros libros también, en los pases que tiene un guante, en el pies, siendo de derecho. Y vos fijate, cuando recibe, fue una caricia a la pelota. Y cómo pasó tranquilamente Sánchez por el costado y buena definición. Era lo que hemos dicho. Fundo viene Suárez, está Suárez, gol. Gol de Oriente, se jugó a la derecha el portero. Este lo definió el palo izquierdo. Suárez, 1 a 0, está arriba en la serie Oriente. Bueno, digamos que Suárez no le apuntó ya. Por los goles, por los movimientos que hizo. El turno es de quién? Amoroso. Vamos a ver. Viene Amoroso. Corta distancia. Tomás Juele, Manuel Amoroso. Está frente a Quiñones. Vendrá el argentino, sirve atina para él. Está Amoroso, Amoroso, Amoroso. Gol. Fuerte al medio le apuntó la cabeza. Joel, se jugó a su derecha el paraguayo. 1 a 1 está la serie. Se hizo muy costumbre, patear los penales fuerte y al medio. Porque sabe que el arquero, es muy difícil que se quede quieto. Saben que lo conozcan muy bien el juego. Conciera ese movimiento. De derecha a izquierda, ya no desaprovecha. Fuerte y al medio y arriba, ¿no? No sé por qué... Bueno, se dio el sorteo porque rápidamente. Había sido lindo por el lado de Oriente. Poner lo mismo, patear un penal. Habiendo público atrás. Y no haber público. Es totalmente diferente. Viene Caire. Aquí está Maximiliano. Frente a frente con Diego Armando Méndez. Algo advierte. El juez Ivo Nígel Méndez. Viene Caire. Está Caire. Viene Maxi. Aquí está Caire. ¡Gol! Al centro le pegó Caire. El portero fue a su izquierda esta vez. Dos a uno. Se adelanta Oriente. Sí, le cambió el palo. Buen movimiento. Esperó que se mueva. En el momento se mueve. Y le cambió. Abrió la pierna automáticamente para cruzar el palo. El turno es de Rivera. ¿Sí? Así es. Turno de los chocolates. Un tanto frío, sin embargo. Porque todos los últimos minutos el compromiso. Vamos a ver. Algo dice Quiñones. La pelota no sé si está en el punto exacto de penal. Arenga Caire. Viene Rivera. Esta Rivera le pega acá. ¡Gol! Eligió el palo izquierdo esta vez Rivera. Se jugó a su derecha el paraguayo. Dos a dos. Está igualada la serie. Fuerte de abajo. Son muy difíciles de atajar. Aunque si la arquero se ha tirado ese palo también debe ser muy difícil. Muy junto al palo. Vendrá Ronaldo. Aquí está Héctor Ronaldo Sánchez. Es el tercer penal para Oriente. Está dos a dos la cosa. La presión para Ronaldo para adelantar al cuadro refinero. Vamos a ver. Aquí está Sánchez. Viene Ronaldo. Ronaldo. ¡Gol! La puso arriba. Por poco. Y la alcanza el golero. Lo mejor es tener en el mundo. Es el mejor es tener en el mundo. Ni dos arqueros juntos. Porque no hay arquero. Ni Spide le mantiene al alcance. Aparte no hay arquero que se pide para arriba. Puede ser más para el costado o abajo. Entonces es muy difícil de atajarlo. ¿Quién viene? Malvin. Vendrá el zurdo Marvin Despejarano. Vamos a ver la presión para el Chapaco para igualar la serie. Ya puso en ventaja a Ronaldo. Aquí está el zurdo. Algo decía Quiñones. No se enojen, pero no es muy efectivo Marvin. Ha errado penales en la casa. Uy. Salada tu boca, profe. Viene Marvin. Está el zurdo. Aquí está Marvin. 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 ¡Afuera! ¡Afuera! En el parante eligió a la izquierda Marvin. Allí se jugaba también Quiñones. Señoras y señores. Saca ventaja a Oriente. Está ganando 3 a 2 la serie. Lo anticipaba el profe Chasior. Me llega información que están a punto de meterle demanda penal desde Royal Party por ese adelanto, por ese mal agüero al profesor Claudio Ángel. Pero bueno, siendo serios, lo adelantaba el profesor Marvin Despejarano. Tenía ya esos antecedentes. Falló. Fue al palo izquierdo de Quiñones, que de todas maneras adivinaba. ¿Quién ejecuta el cuarto? Luciano. Guaycochea, que va a llevar a Las Vegas, profe. Atención, aquí está Luciano. Va Guaycochea, tomó distancia. Viene Guayco, 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 Guayco. Gol. Eligió el palo derecho. Planeó al otro costado, esta vez el portero de Royal Party. Esto está 4 a 2. Si falla Royal se acaba, ¿no? Sí, pero vos más fijate, justamente yo hablando, que Méndez es un buen atajador de penales, no acertó una, en el sentido, todos fueron cambiados, el único que acertó, a pesar de pegar el palo, fue Quiñones, pero Méndez no acertó en ninguna. Creo que Méndez acierta en el de Ronaldo Sánchez, pero fue muy arriba, ¿no? Muy arriba. Claro. Sí, acierta en el Ronaldo. En los demás, voló al lado opuesto. Quiñones solo acierta en el de Marvin. ¿Quién viene? Rodríguez. Viene Hernán, está Rodríguez, lo falla y campeón Oriente, ¿verdad? Va Rodríguez, aquí está el zurdo, se paró de frente, se movió, está Rodríguez, 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 gol, atapó Quiñones, atapó Quiñones, señoras y señores, es campeón Oriente Petrolero, campeón Oriente Petrolero, de esta Copa de Estreno, campeón de la Copa Radisson de verano. Y la foto, lo va a tener a Wilson Quiñones, como centro de la misma, que le da a Oriente Petrolero, el título de esta Copa Radisson, un Oriente que lo había buscado en los 90, especialmente en el segundo tiempo, que no pudo volcarlo en el partido, en los 90 minutos, y en la definición por penales, fue más efectivo, Royal Party falló el tercero y el cuarto, estuvo atento Quiñones en el último, en los penales puede pasar cualquier cosa, gracias a Quiñones y a la efectividad de sus jugadores, Oriente Petrolero, se adueña de esta primera versión de la Copa Radisson, y festejan sus hinchas en las tribunas. Sí, digamos que no sea ni la primera y la última, primero el Radisson haber apostado al fútbol, y un campeonato tan rápido que se hizo, y muy bien, porque veo que se tomó muy bien el campeonato, y merecedamente Oriente, creo por el segundo tiempo, todo lo que hizo, y todo el juego fue más Oriente que Royal Party. Sin merecimiento, tenía sido, básicamente, porque todo lo que hizo todo el campeonato, de este campeonato de verano, duró el segundo tiempo, el 5 de Oriente fue su primer con todo, pero en este caso no fue la excepción. En lo que es conclusiones podemos hacer, pero además, nunca hay que decir las cosas, como se dijo el presidente de Royal Party, que ha armado mejor equipos.